¿Te gusta lo que ves? Entonces esta noticia te va a gustar aún más. Comer chocolate ahora puede ayudar a proteger la increíble naturaleza de nuestro país. WWF trabaja a favor de la conservación de la biodiversidad del Ecuador, pero no puede hacerlo solo. Por eso hoy, WWF se une a Pacari para impulsar el cultivo de cacao como una alternativa económica sostenible para las comunidades rurales del Ecuador, quienes comparten sus territorios con una gran diversidad de especies. En esta alianza solo faltas tú. Busca la nueva línea de chocolates Pacari WWF. Un porcentaje de las ventas será destinado a proyectos de conservación de WWF en Ecuador.